Es lo bastante fuerte para ocultar mis disparos. Y pues ahora tenemos que hacer muchísimas más cosas. Aparecemos aquí y estos son todos los objetivos de O-Mapa. Más aparte, hacer todo esto de acá, que estos son los puntitos, que es localizar el piloto y acá abajo es localizar el avión. Junto que por acá, así que vamos a ponernos a ello. Vamos a ver. Ah, esperense como siempre, vamos a poner nuestra munición. Silenciada. Vámonos por acá. Eso nos va a hacer el paro. Enmascarar el sonido de vez en cuando. Aquí enfrente ya hay un enemigo. Aquí agarramos este. No se dio cuenta, no se dio cuenta. Aunque la verdad creo que es más para allá, ¿eh? Sí es más para allá, ¿verdad? Ah, sí. Ok, lo pusieron un poco atrás. Están en la cajita de acá. Es que tenemos a uno por aquí. Ah, no, cierto, por favor por acá. Vamos a agacharnos. Son dos que andan por allá. Son dos que andan por allá. Son dos que andan por allá. Espero que nadie lo vea. Están andando hasta allá. ¿Dónde está? Sé que está enfrente de esa casa, pero no sé exactamente en dónde, entonces no sé. Creo que apenas es cuando va a subir. ¿O está por abajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! No lo tenía que dejar ahí Porque he puesto que también lo ve No encuentro nada más Uy, no nos vio No nos vio Mira nomás ¿Qué es eso de lanzarlo, por Dios? No puede ser Tengo No me vean, no me vean, no me vean Están afuera, están afuera Lo que no entiendo es cómo carajos Se dieron cuenta Debo ocuparme del punto de control No los veo, están aquí atrás No puede ser Si esos tampoco, ahorita los veo Creo que vieron al que maté acá Enfrente, te lo apuesto Necesito que alguien se acerque ahí Ahí, ahí, ahí Tropas Jägger Bomb quiere ir a por todas Vamos a marcarla Nada más para estar más cómodo Ah, mira, ahí hay otra cosa Que explota Tenemos uno aquí abajito Luego, luego Ya estoy caminando hacia allá Creo que no va a explotar Sí, explotó Uuuh, qué bueno Falta uno ¿Dónde está? Eso les complicará las cosas a los nazis Vale, aquí ya está hecho Vamos a ir por acá Por aquello de que nos van a ir a ver Aquí hay una caja Creo que ya cogí lo que era útil Perfecto Definitivamente no se han dado cuenta Pero Vamos a revisar a este Eso es todo Vamos 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 para atrás Por aquello de que nos vean No nos han dado cuenta Pero nunca falta El tipo que nos vea Ah, mira, ya se marcaron más Perfecto No sé por qué me dijo Que lo revisara dos veces Bueno, vamos a ver Si es lo que hicimos Si es lo que necesitamos hacer No Muertes por disparo A trampas No No estamos haciendo 25 muertes Ah, bueno Pero 25 muertes Por explosivos del entorno Sí Sí lo estamos armando Sí lo estamos armando Ok Entonces sí está bien hecho Colocamos aquí Es que mira La verdad es que no creo Que aquí nada más haya dos ¿O sí? Aquí está el otro No sé si eso de ahí explota No, no explota Yo creo que sí se van a dar cuenta Y qué tonta soy Ahí Listo, esos dos fuera Y cómo crees Aquí se supone que nadie Aquí tenemos medio despejado Hasta allá Hasta allá Esas tres rayitas Que se ven Ahí marcadas por alguien Este de aquí Es un coronel Que obviamente No se ve Creo que sí hay alguien Que nos vio Pero ya salió Un amarillo Ya lo vi No No ¿Qué es aquí? Aquí despejado Esto me será muy, muy útil Necesitamos conseguir una mina Antitanque Sí, tenemos dos Perfecto Sí, tenemos dos Mira, aquí está nuestra mina Antitanque Esta que es Ah, mina S Ok Vale Tenemos nuestras cosas Recargamos Porque solo tenemos Pocos tiros Por acá también hay tipos Pero ese es de 133 No Ah, mira Ahí está uno Dos De hecho Creo que no están bien alineados No No están para nada Bien alineados Ok Ok Yo sé que se van a dar cuenta Prefiero matarlo Ay, maldita sea Había otros aquí abajo, no me di cuenta ¿Viene subiendo? Ay, no puede ser que no quepas por ahí ¿Dónde está? Ah, ya te vi Y este Creo que viene subiendo, ¿no? ¿O se quedó ahí a la mitad? No, si ya se regresó Que a lo mejor Me vienen subiendo De allá enfrente Ay, por favor, ¿a poco sí lo viste? Objetivo completado Objetivo completado Ay, por favor Como odio las plantas En serio No manches No manches No me vean Que no me vean Que no me vean Que no me vean Que no me vean No sé por qué no me vio, eh La verdad tenía que verme Buenas, buenas Buenas, buenas ¿Cómo va la casa de alemanes? Muy, muy buen Muy bien hasta ahora No me han Por lo menos ellos no me han disparado ¿Qué? ¿A poco estoy llena? Ok Por lo menos ellos no me han disparado Que eso ya es ganancia ¿Qué es esto que está aquí? Córrele, 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 córrele Ahí está ¿Eso con qué se quita? No tengo TNTs ¿Con una mina? ¿Con una mina? Un Panzerturm Qué mal No, yo pensaba que al acercarme me iba a poner algo ahí Pero no me pone nada No la voy a ver Ah, sí, los mariachis Ni siquiera la puse de este lado, güey Bien, eh Bien, según yo la puse de este lado Ah, bueno, ya No, ¿qué estás haciendo? Parece un tío No le hace nada Necesito forzosamente una TNT para matar a ese ¿Qué carajos? Mi mina de acá debería Debería haberlo destruido Mi mina que puse atrás Debería haber destruido ese auto ¿Por qué no? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Quién sabe? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Estaba esperando esa explosión? Agáchate No le di No le di Sí le di Yo debí Debió haber volado ese auto Sí explotó Pero no lo detuvo No puedo creerlo, eh No solo me quedan nueve tiros Ok, todo despejado Eso es bueno Los nazis deben de estar obteniendo sus suministros Mediante la terminal de transportes Debo destruirla ¿Cuántos llevo? Déjame ver cuántos llevo Doce Llevo doce Y ninguna Y ningún disparo a trampas Por acá hay otros dos Solo he visto a dos Por acá hay más Ah, mira, ahí está Ja Ah, ahí está Lo que necesitaba Solo necesito que se pongan En la posición correcta Señores Ahora que no hay nadie Un tipo los está viendo Con un Prismático muy cerca Y no se dan cuenta Hay otro por acá Pero la verdad no sé por dónde A ver, ese tipo va subiendo Es mi oportunidad De que no se escuche el tiro Güey, ¿por qué no lo marcaste antes? ¿Por dónde le pasó la bala? Ah, es que está atrás de este tronco Que no vi No puede ser Esto me hacía el piedrita Ah, sí ¿No van a venir? ¿No están? Debería, debería haberlos visto Ah, que están escondidos Entiendan que necesito matarlos Cerca de un explosivo Déjame esconder un poquito más para acá Y eran tres Y se podía haber volado esto Ahí está Ahí está Sí lo escuchó Sí lo escuchó Sí lo escuchó Sí lo escuchó No es posible No, eso no es algo que explota Esto de acá no explota Eso de allá Eso de allá tampoco No veo No, no lo voy a ver Esto lo tapa totalmente Tiene un auto Tiene un auto Espérate Ahora o nunca Por favor Por favor que los de atrás No estén molestando Me falta matar al general Amigo general Amigo general Desgraciado Que lo quiso morir Con una explosión Estaba así De disparar en la entrepierna Así Así Aquí no hay nada más Paso ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué me falta por volar esto de aquí? No me digas No me lo digas Es el único tiro que tengo Creo que ya lo he cogido todo No, no, no No te subas No te subas No te subas No te subas Ya sabes Ya sabes que puedes ver Pero no tocar ¿Qué más tiene que explotar? Ahora sí Todos los caminos Tienen que explotar Eso debería facilitar las cosas A la resistencia Vale Pues este que salió de la nada Vamos a tener que colocar aquí Ahí Y nos vamos Ay, mejor correré Porque si va a explotar Listo No preocupación menos Para los partizanos Ok Vamos a rehusar Si aquí abajo Tenemos munición O encontramos algo Ok ¿Esto qué es? Ah Es munición normal Aquí hay una caja Esperemos que en esta caja Encontremos munición Silenciadora Porque ya no la acabamos Y ni siquiera llevamos Un cuarto de la munición Ahí está Ahí está el buen Ya pasamos a S Este ya está Volvemos a tener Diez tiros Diez tiros Vale Ahora sí tenemos una TNT Ahora sí ven acá Vamos a ir por el Por el S del DC Vamos a ponerle Que sea temporal Muerte de artillero Ok Es de artillero Pero aún no lo hemos matado ¿Cierto? O sea, aún no lo hemos destruido Ah Es que mira Ya me aparecía Mira ¿La ves? Vale, 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 vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Solamente quiero pasar A ver a esta caja roja Que la pasada vez No obtuvimos nada No obtuvimos nada de ella A ver si esta vez sí No Está muy lleno Ok Ok, 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 ok Ok, mira Prácticamente Hemos empezado Por acá Empezamos Y solamente hemos despejado Esta parte Falta ir a todos Estos lugares De acá Uf Pues estoy El camión ferroviario Ok Ay, que por cierto Ok, ok, ok Vamos a ver si podemos O no podemos Necesitamos ver Pero no, 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 no ¿Cuál es el tanque? Este es el tanque Ok, ya La iglesia está muy protegida Cierto Cierto No, ya se me pasó Sí, verdad Sí, porque ya es mucho tiempo Ah, no lo puedo creer Yo estoy esperando A que pase un camioncito Por ahí Y ya se pasó Estaba esperando verlo Pero no Ni se vio ¿Sí? Ya se me pasó ¿Cierto? No lo puedo creer No, hombre Si la iglesia Dependiera de ello Ya hubiera valido Totalmente Sí, porque ya llevo Mucho tiempo Viendo para acá Y Pero no me di cuenta En serio No me di cuenta Cuando pasó Sí, cuando pasara Tenemos que darle A la Esta cosa del cañón Al tanque Y ese era Un objetivo Secundario ¿Ese de allá Es un tipo? Sí Es un tipo La verdad Es que no Defino muy bien Su cabeza No, mira Ya ves Ese fue el problema La verdad No sé Ni a dónde Le disparé Casi no se ve No sé No sé por qué Déjame acerco más A ver Vamos a dejarnos caer por aquí Eso Ah, si por eso Me estoy fijando Si por eso Me estoy fijando Antes de correr No lo puedo creer A ver No sé No sé ¿Dónde está? No sé Lugui ¿Dónde está? Oh, se escucha bien potente Sin este ¿El silenciador? Se escucha bien potente No, eso no lo vamos a ver ¿Qué bueno es que hay alguien por acá? Ah, ya lo vi No, no lo veo y alguien más corrió hacia acá Si tan solo me dieron un poquito más de Somate, 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 somate 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 Uy, quien está tan cerquita ¿Fla? ¿Es bonitón por aquí? Díganme, ¿dónde? Creo que desde aquí ya no vamos a poder hacer mucho Ya no creo que salgan Van a estar escondiditos Porfaz, 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 porfaz Ahí está ¿Quién me vio? ¿Qué estás atrás de él? Maldito Me agradezcan que son Me agradezcan que son un poco malos disparando igual que yo No, no lo voy a hacer Casi me da Estos soldados son de los buenos Son de los buenos Son de los buenos ¡Cúrete! 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 Jabilita Ya saben que soy aquí No tiene caso ocultarme Esperar a que se hagan los disparos Ay, por tu madre No sé en dónde está No encuentro nada más No sé en dónde está No puedo creerlo Creo que ya cogí lo que era útil Vamos de aquí Estamos en manosear gente para obtener cosas ¿Hay alguien que me sigue viendo? No Muchas gracias Enrique 2424 por seguirnos Muchas gracias por estar por acá No recargues 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 Solo me disparó una vez No recargues No recargues No recargues No recargues Silenciadora Silenciadora No recargues No recargues Nada más que por acá debe estar el piloto Pero como ya nos descubrieron No creo que haya alguien aquí o sí Ya nada más es directamente ir a la iglesia, no? Mira, allá no hay nadie Ah, no es cierto Mira, por allá hay alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No recargues Porque por querer jugar con él, casi me dispara. Casi me quedo sin munición. Es el cadáver del piloto del avión accidentado. Debo coger la lata de película. Estas imágenes podrían ser muy valiosas. Aquí hay un arma. Aquí hay vendas, municiones y todo que tenemos nosotros de todo. Ok. La siguiente parte es... Parte de un logro que tienes que ir a recoger. La película, creo. O parte de lo que traía el piloto en el avión sin que te descubran. El problema es que son un montón. La verdad es que yo lo he intentado. Actualmente no he podido. La verdad no sé qué hacer. Yo creo que sería como una distracción que los mandara como para acá. ¿Y ya después? Uno de nuestros aviones de reconocimiento. Es un prototipo. Hay que evitar que los nazis lo analicen. Debo destruirlo. Como sea. Según yo creo que deben dar cuenta ya que está atrás del camión. Sí. i Es que no sé si estará acá arriba No, ¿verdad? No quiero avanzar si sé que está acá arriba Aquí les dije que iba a salir allá arriba El siguiente es para ti No, 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 no No sé dónde está, dónde se escondió No, 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 no ¿Cómo crees? ¿Soy yo? ¿O corren un poquito raro? ¿Qué pedo? ¿No le estoy dando? ¿Qué es eso? Cálmate a través de la roca ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Se bugeó? ¿No? 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 ¿Me la aplicó? ¿Dónde está, señor? ¡Rápido, por favor! ¿Qué no? ¿Ya no lo había manoseado a este señor? ¿Esto me será muy, muy útil ¿Se fue a esconder por allá? ¿Quién sabe a dónde? No, no es cierto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, señor? ¿Dónde está? ¿Por favor, señor? ¿Dónde está? Aquí nada más quiero manosearlos Por aquello de la munición Aquí no hay nada más Y el comandante Lo matamos de este lado Bueno, vamos a agarrar las cosas del avión El comandante ¿Es usted? Sí ¡Uy! No haga mucho daño, ¿verdad? Vale, vámonos Hasta ya no lo puedo hacer nada Solo nos quedan No, sí nos quedan buenos tiros Todavía Solo que ya no tenemos Munición silenciada Ya no tenemos Lo que vamos a hacer Va a ser Subirnos por aquí Por aquí Por aquí Si nos dejaría A ver, ¿en dónde vamos? Ah, mira, ya vamos por aquí Solo nos falta Acá Destruye el alijo Y por aquí Pero nosotros Vamos a tratar Aquí todo esto Vamos a tratar de avanzar Por aquí arriba Mira, por aquí arriba Y de frente Yeah Yeah Pero ¿saben qué? Estoy notando No, no es cierto No estoy notando nada Le digo, estoy notando Que los puedo mandar Desde aquí abajo Pero no 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 No, sí tengo que subir A fuerzas No No le di ¿Es que no estaba arriba De la plataforma? Sí, ¿no? Sí se cayó, ¿no? Bueno, mira, la verdad Es que los vamos a mover No nos vamos a quedar ahí Según yo El tiro no se escuchó Pero, en fin Ahí les encargo Porque Aquí sí me pueden andar Matando Aquí sí me pueden andar Matando No No, mira, se supone que está a través de la madera O sea que no me ve Si hay más, si hay varios Si hay varios, hay más de los que yo pensaba Mira, ya no tenemos silenciadora Tenemos que esperar Por ejemplo, ahora Y si se escuchó, no lo puedo creer Por aquí había trampas, esperemos que no Y están atrás de la casa, no lo puedo creer Vamos Vamos, necesito Gracias Ay, joder Lo que me chocan es que se van tan lejos Para nada Voy a esperar que esté otra vez ahí para matarlo Mientras ese tipo va a recorrer todo esto por acá atrás Ahorita tenemos que hacerlo Porque si no Porque si no, ¿cuándo? Ahorita Me pregunto dónde llevará esto Maldito tipo Que me hizo perder Mi oportunidad de tiro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Papá Maldito tipo Maldito tipo Maldito tipo Maldito tipo Maldito tipo Ay, se dio cuenta Por favor Estos de acá Estos de acá Estos de acá Estos de acá Ninguno lo veo Ay, sí, sí Ay, se movió Ha venido otro atrás de él, ¿no? Sí Y No Me lleva Por un milímetro Qué raro Qué raro que no me hayan ubicado, ¿eh? La verdad es que qué raro, ¿eh? Muy Muy Raro de su parte Muy 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 raro de su parte Que no me hayan ubicado Ay, por favor Ah, no, sí Nada más lo rocé No No, 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 no Era un franco, era un franco Pero qué raro Qué raro que tuviera una metralleta Y no su fusil Qué raro de su parte La verdad Claro Espero saber si esto de aquí es un tipo O nada más estoy Creo que no La verdad creo que ya no Creo que esos de ahí ya no van a salir más Para acá Ya van a estar nada más moviéndose Mira ya ves ya están moviendo más para atrás Y más para atrás Ya no van a venir para acá Entonces eso significa que ya es hora de movernos Güey ¿Quién me está viendo? Ah no lo puedo creer Hay una pinche ruga aquí Ah mira Ah ves una caja En una caja puede haber Puede ser que haya munición Munición silenciadora Creo que ya lo he cogido todo Era mucho pedir munición silenciadora Aquí hay unos tipos Son Jagger Bueno uno de ellos es Jagger Eso es que trae una armota bien mamalona Güey No tú no De hecho es De hecho perdí mi oportunidad De hecho a ver si por acá Puede ver mejor Tenemos que esperar Si no queremos que nos vean Tenemos que esperar el tiro Pero menos tenemos que matar al Jagger Porque su arma si nos hace mucho daño Ay como quisiera dispararte Pero ya no tengo munición silenciadora Hijo de eso madre ¿No va a hacer eco eso? No lo puedo creer No lo creo eh Neto Hijo de su madre Se escapó Mira nomás que tiro tengo Y ya no tengo el tiro Ni uno ni a otro Miren amigos No es por nada Pero me estoy hartando No sé ni a dónde Está este güey Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre ¿Dónde está? Ese camión lleva munición, y debo detenerlo. ¿Disparó o qué? Ah, ok, todo. Un buen trabajo, sin duda. Claro. Un buen trabajo, sin duda. ¡Puedo ir para acá! Oye, no le va a dar. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, amigo? Vámonos Creo que nada más falta ese pobre cristiano de allá Ah no, también faltaban estos de acá, por dios Si decían falta más, bueno faltan dos interactions Ay, si tú, ahora más faltan dos cristianos, no manches Ve cuántos faltan ¿Dónde vas a correr, oye? 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 No, no está abierta tampoco ¿Dónde está? ¿Dónde están esos tipos? Porque parece que están aquí en el puente, pero no, están abajo del puente, eso explica muchas cosas Tengo que apurar a terminar, a terminar la misión Siri Pero ahora por mi culpa ya no hay nadie más aquí Mira, desde aquí se lo puedo ver Por favor Por favor Por favor Por favor Tarda mucho Tarda mucho Dejado mucho Todo Tras Desde aquí ¡Suscríbete! 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 Es que no le di Era más arriba Creo que viene otro Según yo debe de venir por ahí Quítate, 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 quítate Están abajo del puente Por supuesto nunca nos metimos aquí A ver qué había Qué tal si aquí había cosas chidas Y nunca nos metimos Aquí hay algo, mira Nosotros estamos muy cerca, ¿no? Por acá A ver qué nos falta por hacer Ya nada más nos falta venir aquí Que es colocar la carga Vale A ver si ahora sí vemos a estos tipos Porque De este lado no están Aquí lo que tenemos que revisar es al francotirador Aquí no hay nada más Que tenemos que revisar No, no, no ¿Este es el franco? Sí Supone que están abajo de mí ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Yo nada más quisiera saber ¿Por qué haces eso? Está todo está bien chido, wey ¿Por qué haces eso, wey? Por qué haces eso abajo ends Y donde se está Porque acá está todo No, 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 no... No, no. 30 muertes enmascarando el sonido 30 muertes Tumbado No había leído esta Tengo que matar más Tumbadito Ok Debo largarme Claro Si no como Si no para que Un buen trabajo Sin duda Sin duda A ver Ahora Falta Uno Que anda Por acá No sé por qué Corre esta Ya el señor Va corriendo Y la verdad es que Como yo también Estoy corriendo No tengo mucho tiempo De Estarle atinando A ver aquí No Ah Perdón 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 Yo decía Que onda Ya nada más Queda Ese ¿Verdad? Equipos ¿Qué hay aquí abajo Si hay Son los dos Que siempre Me andan Jodiendo ¿Qué hay aquí abajo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio el señor Me está viendo desde allá? Uy Me caí No No ¿En serio No 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 lo marqué, ¿verdad? Lo hubiera marcado para saber en dónde estaba en todo momento Ya nada más coloco la carga, tengo que colocar la carga Creo que ya lo he cogido todo Subir de este lado, dispararle y ya sería todo No hemos podido sacar en esta misión muchas de las... de la maestría de esta arma, pero... Ah, no, falta uno Enfrente no está, ¿verdad? Está abajo ¿Qué tipo debo estar abajo? ¿Dos tipos abajo? No lo puedo creer Falta que estos sean los que me maten bajando las escaleras Debo moverme ya Yo creo que sí andan arriba, ¿no? No El ritmo cardíaco es muy alto, bla 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 La coloqué ahí, ¿no? Tiramos y listo Todo tiramos y listo Ya le di continuar Bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy La siguiente misión es en Muelle del Orino Claro que sí, muchas gracias A toda la gente que pasó a vernos, a saludarlos Muchas gracias a Enrique24 por habernos seguido Claro que sí Muchas, muchas gracias Recuerden, no bajen la guardia Cúdense mucho Yo lo estaré viendo por aquí el día que sigue Pero que sí, pero que sí, como no